¿Eres suscriptor del periódico más leído del sur de Colombia? ¿Ya ingresaste al portal La Nación Digital? No te preocupes, solo realiza los siguientes pasos. Paso número 1. Ingresa desde tu computador o celular a la página web www.lanacion.com.co Paso número 2. Dirígete a la barra de menú y selecciona la opción La Nación Digital. Paso número 3. Escribe el número de tu cédula de ciudadanía en la casilla de usuario y contraseña. Cuando ingreses al portal, podrás disfrutar de todos los contenidos que hemos preparado para ti, como la versión digital del periódico La Nación y la revista Vivienda y Construcción. Anímate y sigue siendo parte de nosotros. La Nación. La noticia independiente. La Nación. La Nación. La Nación. Gracias por ver el video